Los sectores y organizaciones priistas del municipio de San Lorenzo Chaucingo señalan la imposición, el dedazo y mal manejo de la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI ante irregularidades en la selección de sus candidatos. Delia Reyes con la información. Priistas de este municipio manifestaron su inconformidad luego de que el Comité de Procesos Internos de San Lorenzo Chaucingo fue desconocido por parte del Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior luego de concretarse el Consejo Político constituido por más de 50 personas en las oficinas del Comité Municipal la tarde del pasado jueves 11 de marzo, con la finalidad de conocer avances de la situación que prevalecía en el interior del comité. Con esto el delegado Ramón Chiliana intenta imponer a todas luces a su candidata, señora Verónica González Pérez, sin dejar oportunidad a las otras dos expresiones, señora Camerina y el señor Isidro, para registrarse como precandidatos. Por lo anteriormente mencionado es que ponemos a su conocimiento a toda la militacia del municipio. Luego de que este martes 9 de marzo no se llevará a cabo el registro de las tres expresiones a candidato a la presidencia municipal, tras darse a conocer de acuerdo a las versiones de los militantes que el método de esta elección favorecía a Verónica Sánchez, quien no es aceptada por la estructura priista. Por lo anterior pedimos que no se nos imponga de manera arbitraria por el delegado doctor Ramón Chiliana a la señora Verónica, que se establezca la comisión de procesos internos que originalmente se había nombrado, que observamos aquí enfrente, que se consigue dar una prórroga para el registro a precandidatos, que el proceso de elección interna de precandidato para obtener una sola candidata o candidato oficial se haga por medio de consulta a la base, que se lleve a cabo un proceso de registro de precandidato y elección de candidato de una manera equitativa, transparente y justa para todos los que militamos en el partido. Fue así como a las 6.45 de la tarde, con la mayoría de la militancia presente, se quedó el acuerdo basado en un acta donde la comisión de procesos internos nunca fue informado de la aplicación de las encuestas, y en efecto, tampoco los resultados, por tal motivo, no firmaron el documento que acreditaba a la expresión favorecida Verónica Sánchez Pérez. Por lo que una vez más, la inconformidad de la militancia priista se hizo presente al otorgar su firma en este acta, la cual nuevamente será entregada a las instancias correspondientes con la finalidad de agotar los últimos recursos y que el comité del directivo estatal conozca de cerca que la candidata Verónica Sánchez no es la ideal para ser abanderada de este partido en este municipio. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.